Buenos días Kennedy, Bocé, ¿cómo se ha sentido usted a lo largo de ese tiempo desde su llegada a Real España? ¿Y cuánta ilusión causa que podría estrenarse en un clásico aquí en el fútbol hondureño? Buenos días, gracias a todos por venir. Bueno, la ilusión es grande, ¿verdad? Y más en un partido tan bonito, un partido tan importante para el club. Venimos de una victoria muy buena, fuera de casa, así que hay que mantener esa línea, ese orden y espero poder jugar. Espero que sí, todo se termine de completar ahí lo que falta y para poder ayudar al equipo. Buen día, Rocha. Marvin Morazán de Canal 11 y Todo Deportes. Le viene un partido bastante complicado, un clásico, el cual ya varios días o por decir años que no lo ganan. ¿Cómo está mentalizado el Real España para este encuentro del sábado? Buen día. Bueno, yo creo que esos son partidos diferentes, son partidos distintos. A mí, en lo personal, estoy muy motivado y tengo todas las ganas de jugar y como hablaba con un compañero, que vine a hacer historia. Y si tiene mucho, si el España tiene mucho, no ganar, entonces yo creo que ya es un excelente partido para hacer la diferencia y ayudar al equipo. Ganar, ¿verdad? Que eso es lo que queremos, llevar el Real España lo más alto posible. Buenos días, Rocha. Le saluda a Charly Orinero de la Cuna Alcajón. Bueno, en redes sociales se especulaba que usted estaba lesionado en el partido amistoso, que por eso no había jugado. ¿Es real que físicamente está bien? No, 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 estoy bien. Fue un tema, también para aclarar a todos, fue un tema de transferencia. Lastimosamente no se dio por el contacto de los equipos allá, lastimosamente con Heredia no tuvimos tan buen contacto y no pude por eso, pero físicamente estoy 100%, así que no tengo nada, gracias a Dios. Kennedy, buen día por acá, Oscar Funes de Tivo Sport y Más Que Fútbol. En lo que has podido ver en entrenamientos, el partido del sábado en la Ceiba y el resto del partido, me imagino que viste algunos partidos de la jornada, ¿qué valoración haces del fútbol hondureño comparándolo con lo que era el fútbol de Costa Rica, donde ya jugaste? Bueno, buenas tardes. Es un fútbol más de contacto, es más intenso, yo he jugado contra el Real España cuando estaba en Herediano y es un equipo muy intenso, un equipo muy fuerte y he notado que todos los equipos son así, que normalmente el sistema táctico no es tanto, sino que lo lleva un poco más físico y eso sí me ha gustado bastante, la intensidad del fútbol, porque eso nos lleva a uno a mejorar y querer mejorar y crecer físicamente también, ¿verdad? Entonces, es una gran liga, son grandes equipos y siento que nosotros estamos bien preparados a lo que vi de los partidos que jugamos, siento que estamos bien preparados para hacer lo mejor de nosotros y parecieron un gran torneo. Ya para finalizar, un mensaje para la afición que espera mucho de Kennedy Rocha. Bueno, la afición, espero que nos sigan apoyando, en lo personal a mí me han apoyado muchísimo, yo he visto, porque jugué en contra y es una afición grandísima, una afición apasionada, entonces espero que siga así, nosotros en la cancha y vamos a darlo todo por el equipo, vamos a correr por todos, por los aficionados y nada más espero que nos apoyen siempre.